Apocalipsis 22 Apocalipsis capítulo 22 Versos 12 y 13 Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo He aquí, yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el Alfa y la Omega El principio y el fin El primero y el último Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús Por este privilegio y esta oportunidad gloriosa de estar en tu presencia Para adorarte y bendecirte Gracias Señor Porque eres bueno y para siempre eres Y tu misericordia es desde la eternidad Y hasta la eternidad Te rogamos en el nombre de Jesús En este día una vez más Que nos des Tu maravilloso Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Que tú tomes el control De este momento Danos un maravilloso Espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento tuyo Que podamos servirte Buscarte Amarte Aleluya Permítenos Ser edificados Para ser fieles a ti En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Por favor Tome su lugar Nuestro Señor Jesucristo Volverá Quiero Mantener Latente En el corazón Y que esta palabra así lo haga en cada uno de nosotros Esta gran verdad La verdad Que esperan los redimidos del Señor Es El retorno De nuestro amado Señor Jesucristo Todo lo demás Es parte de un Esfuerzo De un Proyecto O de una Comisión Dada por el Señor A la iglesia Pero el final de todo Para la iglesia Y el cumplimiento Del propósito de Dios Está en que el Señor Señor Jesucristo Volverá La iglesia Porque antes del retorno Visible del Señor Jesucristo Será Arrebatada Y quitada De este mundo Que de por si No huele nada bien Las cosas son De acuerdo a la escritura Cada día más críticas y complicadas Para la humanidad En todo sentido Pero Esa es Una esperanza extraordinaria Le llamamos la esperanza Bienaventurada Del cristiano Cuando en un momento Así como estábamos Cantando ahora Que viene el Rey Y su esposa Se ha preparado En un momento Que será repentino Nadie sabe Cuando será Pero si sabemos El Señor nos dijo Pero habrá unas pistas Hay unas Para que lo siga Cierto En un momento En un abrir Y cerrar de ojos Cuando alguno Estará trabajando Y otro Estará descansando Porque en un lugar Será de día Y en otro lugar Será de noche Cuando alguno Estará predicando Otro estará ayunando Otro estará vigilando Cada uno Estará Haciendo algo Y el profesor cristiano Estará enseñando En la universidad En la escuela Y el mecánico Estará Ajustando un carro Y el carpintero Estará terminando Un mueble La modista Estará poniendo Las últimas puntadas De un vestido El constructor Estará poniendo Las últimas Láminas De un techo Porque cada uno Tenemos diferentes Cosas En las cuales Mientras hacemos Al mismo tiempo Le servimos Al Señor Alguno estará Conduciendo El vehículo Porque es Transportador Un camión Algún otro Irá en el avión Porque es el piloto O ingeniero De aviación Otro más Estará Cuidando El lugar Donde Trabaja Porque es Guardia de seguridad Cada uno Estará Pero todos Estaremos Velando En nuestro corazón Porque la iglesia Del Señor Está Velando Quiere decir Está Despierta Está Esperando Está Consciente La iglesia Del Señor Está En esa Maravillosa Expectativa Que en cualquier Momento El mueble Se quedará Sin terminar Y la última Puntada De un vestido No se dará Las últimas Láminas De un techo No se alcanzarán A poner Y cada uno En lo que Estaba haciendo Sin aviso Sin preparativos Porque será De repente Seremos Arrebatados Arrebatados Quiere decir Tomados Rápidamente Y violentamente Por la fuerza Por el Espíritu Santo De Dios Porque allá Por dentro Del corazón De la iglesia Siempre hay Unos oídos Espirituales Que oirán El sonido De una Trompeta También Los que están En las Tumbas Que ya Han sido Salvos En el Señor Oirán La misma Trompeta Y también Quedarán Tumbas Vacías Será asombroso El evento Más extraordinario Que estamos Esperando Todos Todos Nosotros Cada uno Conforme Va pasando El tiempo Debemos Estar Más Conscientes De esta Realidad Y digo Como Como Persona Que he Pasado Mi vida En En el Camino Del Señor Tenía Cinco Años De edad Era como Yo era como Los niños Que ahora Vienen Corriendo Cuando llego A la iglesia Y Y me Buscan Pastor Pastor Y a veces Estoy llorando Y viene Un niño Una niña De esa edad Más o menos Y me dan Un abrazo Así Sin yo saber Quién es Y un beso Así estaba yo Y ahora Han pasado Los años Ahora yo soy El abuelo De esos niños Digo Simbólicamente O sea Tiene uno Muchísimos Nietos Pero cada día Tiene que ser Más consciente En cualquier momento Suena la trompeta Nos vamos Nos vamos Para nuestra Verdadera Fiesta Gloria En nombre De Señor Nos vamos Cuando ya No habrá Que mirar El reloj Ni detener La música Ni decir Que esperamos Para el próximo Culto Ni decir Que tenemos Que hacer rápido Porque nos hace Falta otra cosa Nos iremos Porque el Señor Dijo Donde yo estoy Yo quiero Que ustedes También estén Así que para la iglesia Es extraordinario Para la iglesia Es extraordinario Espero que cada uno Mis amados jóvenes Mis amados músicos La música es linda Y es peligrosa Espero que todos Seamos conscientes Mis amados hermanos En cualquier área Donde usted esté En lo que hace Sea joven Señorita O un adolescentico O un hermano Que tal vez Nunca se ha acercado Al pastor Y que viene Con cuidado Y se sienta allá Y dice yo Yo no saludo Soy introvertido Yo quiero Que usted Sea consciente En cualquier momento Sonará una trompeta Que usted La tiene que oír Y nos vamos De aquí Gloria en nombre Del Señor Cuantos alaban Al Señor Porque eso Es una verdad Tremenda Nos vamos Si el mundo Lo cree Nos vamos Si el mundo No lo cree Nos vamos Si usted Como iglesia Lo cree Nos vamos Y si una parte De la iglesia No lo cree Nos vamos Dios no está Dependiendo De la aprobación De nadie Para hacer Su santa voluntad Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y nosotros Los que vivimos Y que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor No hay Absolutamente Ninguna discusión Al respecto Ahora Lo que el Señor Jesucristo Nos dice Es que Él Viene pronto ¿Cómo va A afectar Esto también A la sociedad Al resto De personas En los últimos Años He enfocado Mi esfuerzo Aunado Al suyo Para ir Por las calles De las ciudades De los pueblos De las veredas De los barrios Y de nuestra Y de nuestra propia Ciudad Y hemos sido Tal vez De una manera Extraña Para muchos Algunos Que van Son doctores Otros Son El que hace Zapatos Otro Es un profesor A veces Un abogado Cada uno Hemos sido Y le agradezco Al Señor Y quiero Que sigamos Haciéndolo Para gritarle A la gente En la calle Cristo Viene Arrepentidos Y convertidos Para que sean Borrados Vuestros pecados Cristo Viene Abrir Vuestros ojos Que no Sorprenda Ese día Porque el mundo Se asombra Cada vez más Y queda en suspenso Pero Cristo Viene Como afectará Como afectará Esta venida Del Señor Como será esto Para el mundo Lo hemos Dicho Lo hemos Predicado Pero es una De los mensajes Que llevo En mi corazón Y que no Podré dejar De hacerlo Lo transmitiré Porque No hemos Vivido Esta vida Por mantener Un grupo Por ser Una iglesia Específica O por hacer Algún Impacto En las personas Es La verdad Del evangelio Cristo Viene Pronto Y le decimos A la gente Que se arrepienta Y se convierta Porque Cristo Viene Que dice la palabra He usado Muchísimo Unos versos Que están En la escritura Porque como fue En los días De Noé Así será También En la venida Del Hijo De Dios Porque en los días Del diluvio Antes de que Llegara el diluvio Las gentes Comían Y bebían Se casaban Se daban Se daban En casamiento Compraban Vendían Dice la escritura Y no Entendieron Es lo más Aterrador Para mí Es esa parte Donde dice No Entendieron Hasta que vino El diluvio Y se lo llevó Que más dice La escritura En el evangelio Dice Porque inmediatamente Después de la Tribulación De aquellos días El sol Se oscurecerá La luna No dará Su resplandor Las estrellas Caerán Del cielo Y las potencias De los cielos Serán Conmovidas Dice Entonces Verán La señal Del hijo Del hombre Viniendo En las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Dice Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Esta verdad Del retorno De nuestro Amado Señor Jesucristo Debe ser Predicado Y mantenido Vivo En nuestro Corazón No solo Cuando yo digo Predicado Porque Les inspiro A que cada uno A que cada uno De nosotros Nunca dejemos De hacer Lo que estamos Haciendo Si nos dicen Locos Amén Si nos dicen Cuerdos Amén Si nos Felicitan Amén Y si no nos Felicitan Amén Pero esta Esta parte Que estamos Haciendo De decirle A la gente No deberá De ninguna Manera Ser detenida Porque cuando El Señor Jesucristo Dice En el verso Que leímos Y es Refiriéndose A la iglesia En la parte Que quiero aplicar Dice He aquí Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea Su obra No vaya A decir Alguien Ay es que Yo no lo hice Porque en la iglesia Que yo participaba No, no había Ambiente para eso O Yo no lo hice Porque a mi Nunca me dijeron Que fuera Yo esperé La invitación Y nunca me hicieron La invitación Para hacerlo O por cualquier Otra razón Que uno diga No, no lo hice No, que cuando Venga el Señor Jesucristo Encuentre Que usted y yo Hemos sido Fieles al llamado De anunciar El evangelio De la salvación Y de decirle A la gente Que es urgente Porque Cristo Viene pronto Nunca mire Las excusas Que más Dice la palabra Del Señor Acerca de esta Venida De nuestro amado Señor Jesucristo Dice La creación Misma Gime a una Y a una Está con dolores De parto Hasta ahora La creación Gime Y está con dolores De parto Hasta ahora Dice Esperando Y se lo voy a leer Textualmente En el libro De romanos En el capítulo 8 Dice Esperando La redención La manifestación Gloriosa De los hijos De Dios En el verso 19 Dice Porque el anhelo Ardiente De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos De Dios O sea Cuando el Señor Jesucristo Retorne Porque la creación Fue sujetada A vanidad No por su propia Voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Mire lo que dice Porque también La creación Misma Será libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Así que la venida Del Señor Jesucristo Va a afectar A esta tierra Y a esta creación De esta manera Usted sabe Como sufre La creación Dice la escritura La creación No dice la gente Dice la creación Está hablando De la tierra De los árboles De los ríos Del mar De la capa De ozono De nuestra atmósfera Toda la creación Dice gime Gime Y espera La libertad gloriosa De los hijos De Dios Y ser libertada De la esclavitud De corrupción Porque es el pecado El que ha dañado Nuestra Nuestro entorno Nuestro planeta Donde vivimos Es que la tierra Dios se lo dijo A Caín ¿Por qué te ensañas Contra tu hermano? Y cuando ya Caín había matado A su hermano Abel Le dijo La tierra abrió Su boca Para recibir De tu mano La sangre De tu hermano Usted sabe La creación Yo creo Que no soporta más Por eso usted ve Que cada vez Tiembla más Y más Y más Y cada vez Es peor Y un terremoto Y otro terremoto La tierra Ya no aguanta Porque tiene Que abrir la boca Para recibir Sangre Todos los días Todas las noches Sangre De personas Inocentes Que son Asesinadas Por cualquier razón Porque alguien Era adicto A las drogas Y Necesitaba Dinero Y Y en su afán De conseguirlo Asesinó a alguien Para ver Que le robaba Para consumir Su vicio Sangre De aquellos Que han sido Asesinados Porque se ha Promovido En el mundo El odio Entre los seres Humanos El odio Por fronteras El odio Por razas O el odio Por posición Social O el odio Religioso Como usted Lo llame La tierra Todos los días Sigue En esa angustia De tener Que abrir Su boca Para recibir De la mano De los hombres La sangre Derramada Continuamente La tierra Se estremece ¿Usted cree Que es gratuito Lo que nos pasa Estos días Hemos orado Hemos orado Y seguiremos Orando Señor Envíanos La lluvia Que nos ayude A refrescar La tierra Y a mojar Esta tierra Angustiada Y reseca Se consumen La vegetación Que se va Resecando Por el calor Se hacen Incendios En los Páramos Se hacen Incendios A las orillas De nuestras Ciudades Casi se entra El fuego A las casas De los habitantes Se secan Los ríos Los animales Gimen Las represas Y los embalses Que acumulan El agua Para el sostenimiento Para la vida De las personas Se baja Hay que hacer Racionamiento Del agua Es una angustia Permanente De la creación Todas estas Olas de calor Que son repentinas Y de pronto Viene entonces El otro extremo Unas lluvias Donde se junta El agua De todo el mundo En un solo minuto Y cae Sobre las tierras Ya quemadas Arrasadas Por los incendios Anteriores Y luego Se alman Unos deslizamientos De tierra Que son asombrosos Usted oye Las noticias Usted lo ve Ya sea por televisión O en las redes sociales Usted sabe Lo que pasa Una creación Que no puede más Literal No puede más Todo lo que pasa Con el clima Es una situación Donde ya La creación No puede más Porque los seres humanos En nuestra En nuestra Dilución Digo yo De tener Y de hacer Hemos sido Una tragedia Para la creación Las batallas Las luchas Las guerras Por las cosas Por el agua Por los bienes Una nación Contra otra nación Eso está escrito En la palabra Todo eso Dice la escritura Hace que la tierra Y la creación Gima Pero no gime Así nomás Hay Mire como dice El anhelo De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos De Dios Porque también La creación Será libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Porque sabemos Que toda la creación Gime a una Y a una Está con dolores De parto Hasta ahora O sea la creación La tierra La atmósfera El clima Los campos Resecos Los ríos Los arroyos El mar Gime Y dicen Ay Ay Que venga El que me va a libertar Ay Ay Que aparezca El que puede Solucionar esto Ay Ay Que aparezca El Señor Ay La creación La tierra Aunque usted No la oiga La tierra Gime Y clama Y le da Dolores Y dice Ya quiero Que venga Ya quiero Que venga Quien El que me va a libertar El que va a levantarme De esta condición La creación Hermano Los ríos El mar El mar El mar Contaminado Islas Completas De solo Plástico Ríos Llenos De mercurio Los mares Con puro material Radioactivo Tantas cosas Que se dicen Y las que no se dicen La creación La creación Nosotros También Que tenemos Las primicias Del espíritu Gemimos Dentro De nosotros Mismos Esperando La adopción La redención De nuestro cuerpo Tal vez Tal vez no sea Un mensaje Muy elaborado Pero es un mensaje Del corazón A usted Quiero que nunca se olvide De esto Quiero que le quede Claro No importa Si no es algo Si no es algo Muy elaborado Quiero que le quede Claro Que hay una sola Razón Para seguir Adelante Hay una sola Razón Para seguir Haciendo Lo que Hacemos Hay una sola Razón Para ser Iglesia De Cristo Hay una sola Razón Para mantenernos En la función Que el Señor Ha delegado Para nosotros Y esa razón Es que nosotros Estamos esperando A nuestro amado Señor Jesucristo Que vendrá Con una recompensa Y que nos sacará De todo esto Y que La verdad Verdadera Es que la iglesia Está en este mundo Por la función Que tiene que hacer Si no Ya no estábamos aquí ¿A quién le interesa Vivir En este mundo Así de podrido Como está? Estoy hablándole A los hijos de Dios ¿A quién le interesa Esto? Hermanos Cosas sencillas El Golfo de Adén Y el estrecho De Espero decirlo Tal vez bien El Atmandet Que queda Entrando Para ir Hacia el canal Del Suez Se convirtió En una zona De guerra Los que Sirven Allí como Ejército De un país Que se llama Yemen La parte norte Del país Que fue Tomada por ellos Dijeron No descansar No descansaremos En atacar Todo el comercio Marítimo Internacional Hasta que cese La guerra Entre Israel Y jamás Que se está Librando en Gaza Han atacado Han atacado Tantos barcos Que ahora Los barcos No pasan Por ahí Es la ruta Más corta Entre Europa Y el Asia Entonces Las líneas De comercio Que llevan Toda la mercancía Del mundo Y por allí Transita Aproximadamente El 20% Del comercio Mundial Si no quieren Que sus barcos Sean atacados Tienen que dar Toda la vuelta Bajar Toda el África Ir hasta Allá La ciudad Del cabo En cabo De hornos Y volver A subir Por este lado 7000 kilómetros Más Para poder Llegar Ahí a Europa O para seguir En el camino Hacia Hacia esta parte De acá Cuando vienen Por ese lado De allá arriba El comercio Marítimo Es Esencial Para la vida Moderna Todo el comercio Marítimo Es esencial Por allí Se mueve El petróleo Los combustibles Los bienes Es mucho más barato Que por avión Pero ya ha subido En este momento El 300% Y luego Lo que sigue habiendo De guerras En estos días Irán atacó A Pakistán Directamente En su suelo Y Pakistán En menos de una semana Dijo No podemos Soportar esto Le respondió También Y se ha ido Agrandando Todo Y se ha ido Agrandando Todo Y se ha ido Extendiendo Todo ¿A quién le interesa Vivir en esto? Digo Le gusta a usted Dentro de poco Alguna cosa Le dirán Y le dirán Que sus zapatos Ya no cuestan 200 mil pesos Y no 600 mil Porque subieron El 300% Las comidas Las comidas Démosle Gracias a Dios Como iglesia Que nosotros Podemos ir al Señor Y poner nuestras rodillas En el piso Y decir El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Porque por causa De la sequía Por ejemplo India acaba de prohibir Las exportaciones De arroz Uno de los productores De arroz A nivel mundial A causa de la sequía Acaba de Hace un año y medio Indonesia había prohibido La exportación De aceite El mayor exportador De aceite vegetal En el mundo También prohibió Las exportaciones Y así sucesivamente Hasta que esto Llegue al punto Cuando llegue La tribulación Usted ya ha leído La palabra Y sabe Pero eso se va formando Se va formando Pregunta Ese es el mundo Que usted quiere Es donde usted Quiere vivir Es donde yo Quiero vivir Y todo el dinero Que no hay Para alimentar A las naciones Se invierte En armas Porque hay que Defenderse Entonces Los países Compran Y compran Y compran Y compran Así digan Que no hay dinero Compran aviones Para la guerra Compran Compran más armas Compran más misiles Compran cosas Antiaéreas Compran submarinos Compran barcos De guerra Pero no hay Para otras cosas Y mientras Todo eso pasa La gente No entiende Y pasa Como dice La escritura Y no entendieron ¿Es este En el mundo Que usted Quiere vivir? ¿Le agrada Esto? Pero yo quiero Decirles Porque estoy Terminando Hoy Nosotros Debemos ser Conscientes Que el Señor Quiere que Hasta el último Minuto De nuestra Existencia Vivamos Enfocados En que tenemos Una función Como iglesia Del Señor Jesucristo Y mientras Ustedes Y yo La hagamos Aunque el mundo Se esté Desmoronando A nuestros Pies El Señor Nos seguirá Sosteniendo Para hacer Lo que Necesitamos Hacer Quiero Quiero saber Cuántos De ustedes Creen Que el Señor Lo seguirá Haciendo Nos suplirá Nuestro pan De cada día Para que podamos Seguir Predicando Nos suplirá El techo Donde poner Nuestra cabeza Para que podamos Seguir Predicando Seguirá Haciendo Que su negocio Sea rentable A pesar De las desventajas Para que sigamos Predicando Seguirá Dándonos Sabiduría Para hacer Las cosas Para que sigamos Predicando Nos ha hecho Entrar Como en una Burbuja Como en una Burbuja De fe Nuestras ciudades Son cada vez Más terribles Las ciudades Se han convertido Como en una Selva Pero el Señor Nos protege En medio De nuestras Ciudades Selváticas Para que podamos Seguir Predicando El mensaje Del Evangelio Nos lleva En victoria Para que podamos Seguir anunciando Si usted Hoy está aquí Anuncie Si mañana Está en Europa Anuncie Si pasado Está en Estados Unidos Anuncie Si después Llega a Asia Anuncie Donde esté Es su deber Anunciar Dígale a la gente Que Cristo Viene pronto Que hay que arrepentirse Que hay que buscar A Dios Que es urgente Porque cuando suene La trompeta Y se vaya A la iglesia Este mundo Quedará En la tribulación Más horrible Que nadie Nunca Ha logrado Captar Todo el sentido De lo que La palabra Dice Cuando yo En medio Imaginado Tratando De sacar Cuentas Me estremezco Y a veces Prefiero No decirlo A veces Prefiero No decirlo Porque Cuando uno Saca cuentas De lo que La escritura Dice Parece ser Que en el periodo De la gran Tribulación Solamente Quedará Una tercera Parte De la población Mundial A causa De las guerras Las hambres Porque la Biblia Dice Que habrá Unas hambrunas Tan grandes Que la gente Solo podrá Comprar Carbohidratos Dice Dos libras De trigo Por un denario Ese es Carbohidratos Seis libras De cebada Por un denario Y un denario Era el salario Del día O sea El salario De la persona La alcanzará Para comprar Harina Carbohidratos En la gran Tribulación Será terrible Todas las armas Que están Preparadas Que son Horribles Uno Oye Mira las noticias De las guerras Y se asombra Esto es un juego De niños En comparación De lo que va a pasar Es un juego De niños Entonces Hay que decirle A la gente Hay que salir Hay que anunciar El Señor Le dio la vida A usted Y le ha mantenido La vida Me dio la vida A mi Me ha mantenido La vida Yo digo así Hablando a nombre Personal El Señor Me sostiene Me da la comida La bebida Me da el vestido Me da el techo Solo para que yo sirva Y le diga a los demás Urgente Urgente Arrepentidos Convertidos Cristo viene Urgente Arrepentidos Convertidos Tal vez todos No se arrepientan Tal vez todos No se conviertan Pero el Señor Me está sosteniendo Para que haga esa función Sé que lo hará Hasta el final Me sostendrá Hasta el final Solo para que cumpla Esa función Si lo hago En un parque Si lo hago En una esquina Si lo hago Como lo hacemos Muchos días Arrastrando un carrito Por las calles Donde no vemos Las multitudes Pero las multitudes Están en las casas Y la gente Han oído Y la gente Saben Si lo hacemos En un estadio Si lo hacemos En una iglesia Pero el Señor Nos mantendrá Para que podamos Seguirle diciendo A la gente Urgente Urgente Cristo viene Arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Que el Señor Tenga misericordia De este mundo Cuantos quieren Que el Señor Tenga misericordia De este mundo Nunca Ha cesado La misericordia De Dios Si no cesará Quiero darles Mi recomendación A todos El mundo No solamente Es violento El mundo Actual En lo que se refiere Al mundo Está controlado Por el diablo Que el Señor Lo reprenda La escritura Lo llama El príncipe De este mundo Y asombroso Como parezca En medio De todas las tragedias También hay Mucha maldad Mucha Como diríamos Morbosidad Mucho pecado De inmoralidad Está a la orden Del día El adulterio La fornicación Los malos Pensamientos Las insinuaciones De cosas Que no agreden Al Señor Eso también Está de moda Para cualquiera En medio De las tragedias Quiero darles Mis últimas Recomendaciones En ese respecto No se deje Engañar No se deje Engañar Porque es Su vida Y también La vida De muchos Millones Que dependen De que nosotros Entendamos Les seamos Fieles al Señor Y les podamos Llevar a ellos El mensaje No se deje Engañar La escritura Dice El beso De la mujer Extraña Dice Sabe a miel O sea Lo que se está Refiriendo Es Las pasiones Son llamativas Inspiran La carne Le hacen Sentir Bien A la carne Pero dice Pero su final Es muerte Si cedemos A la tentación Los que perdemos Somos nosotros Nadie más Va a perder Seríamos nosotros Los que perdemos Perder la comunión Con Dios Perder esa Tranquilidad De poder Arrodillarnos Tan lindo Tan hermoso Que es Cuando uno Puede venir A la presencia Del Señor Yo creo Que usted Hoy Está Se siente En la presencia Del Señor Pero bueno Aquí estamos Juntos Como pueblo Pero a nivel Individual Porque la vida No es solo Un culto Esta es la parte Más corta En la iglesia El resto De la vida Es más larga Allá afuera Que aquí adentro Pero tan lindo Que es cuando usted Por la mañana Se arrodilla Y usted Puede levantar Las manos Y puede levantar Su corazón Y decirle Padre que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Oh perdona Nuestras ofensas Es tan lindo Poder hacerlo Y sentir La gloria De Dios Y sentir Que puedo hablar Con mis señores Eso es extraordinario Hermano No tiene Comparación Con nada Si está angustiado Usted llora Ahí Si está contento Puede reír Ahí Si está inspirado Le puede decir Señor Quisiera darte Un abrazo Y tal vez Parezca que es En el aire Pero por la fe Usted lo abraza Gloria En nombre del Señor Usted puede hablar De la eternidad Con Él Usted puede hablar De su fe Con nuestro amado Señor Jesucristo Con el Padre Celestial Con el Espíritu Santo Eso es incalculable Asombroso Se lo digo porque Ya han pasado años En la vida De este su servidor Y sé que eso No tiene precio Cuando han habido Los momentos De angustia De la vida Tan lindo Que es poder llegar Sin Sin sentirse Rechazado Por su propia Conciencia ¿Cierto? Si no tan lindo Que es llegar Usted Usted Y saber que Que aunque usted No es el mejor Ni es bueno Porque el Señor Jesucristo dijo No hay bueno Pero Pero usted Tiene esa fe Y esa convicción Y esa seguridad De que es Aceptado Por el Señor Porque aunque usted No es el mejor Usted hace Lo que está A su alcance Y pide la ayuda Del Espíritu Santo Y pide la ayuda De Dios Y usted se entrega Las manos del Señor Y trae su vida Y la pone Como un sacrificio Sobre el altar Es tan hermoso Eso Que usted puede Llorar ahí Y cuando se levante Tal vez lleve Los ojos hinchados Pero lleva La satisfacción En el corazón Que sabe Tengo un Padre Que me oye Tengo un Padre Que me ama Tengo Aleluya Tengo un Dios Poderoso Que está Allí para mí Eso es extraordinario Mano Eso no Se lo digo Con sinceridad No tiene Ningún reemplazo No tiene Ningún reemplazo Eso Es mi recomendación Para cualquiera De nosotros Que estamos aquí Es una recomendación Sincera Nunca Mire esta vida Cristiana De otra manera Porque el que Pierde es uno Mírelo como es Es una relación Con nuestro Amado Dios Amén Una relación Con nuestro Padre Celestial Si mañana Usted estuviera solo Porque la vida Es así Uno no sabe A veces uno Se encuentra solo En la vida Y usted no se Y por qué No sé Está solo Porque si En algún momento Puede estar solo Usted se encuentra solo Nunca se olvide De la palabra Nunca se olvide De esta verdad Nunca se olvide De esto Que es lo que Realmente vale Esto es suyo Es propio Está en usted No es una novela No es el cuento No es la predicación De un pastor Nunca dice Pastor si sabe Hablar No se trata De eso Es el Señor Y usted El Señor Y usted Si algún día La vida se torna Difícil Porque la vida Se puede tornar Difícil Alguien tal vez En una clínica Escuchando Las palabras Del doctor Que le dice Lo lamento No tenemos Nada más Que hacer por usted Es incómodo Es incómodo Sepa que ahí Usted todavía Podrá decirle Padre Que estás en el cielo Aun si ya llega El último momento Porque en verdad El Señor permite Que ese sea Su último momento En el último momento Usted todavía Podrá decirle Padre Que estás en el cielo Y podrá decirle Como lo dijo Esteban En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y podrá irse A la presencia Del Señor Tranquilo Si es que Le llegó El turno ¿Cuántos Quieren ir Tranquilos Cuando le toque Su turno? Levante la mano Que quiere llegar Tranquilo El día que le tocó Que usted pueda decir En tus manos Encomiendo Mi espíritu Padre Han pasado Los años Las cosas Han cambiado O Las situaciones Tal vez no Los años Las situaciones Han cambiado Aquí estoy En tus manos Encomiendo Mi espíritu Hágalo Es mi recomendación Viva esa relación Eso no tiene Ninguna cosa Que se pueda reemplazar Yo estoy seguro Que en esta mañana Después de esta palabra Yo voy tranquilo Sabiendo que he hecho Mi mejor esfuerzo Por hacerle saber Por recordarle Una vez más Que esto no es Un club Que de verdad Nuestro Señor Jesucristo Viene pronto Que Él regresa Que tenemos Una relación Genuina Que es sincera Dios no lo está Culpando a usted Por ser humano Dios no le está Reclamando Por las cosas Que usted no puede hacer Dios lo que le está Diciendo es Entienda esto Y tengamos una relación Y sea sincero Conmigo Que yo soy El que lo puedo Ayudar a terminar Esta carrera El Señor Es el que nos puede Ayudar a terminar Esta carrera Lo que usted Entienda Amén Y lo que no entienda También El Señor El Señor Le va a ayudar A todos Nos va a ayudar Hoy yo quiero Hacer una oración Haré una oración Inmediatamente Porque el Señor Jesucristo Viene pronto Porque nos ha hablado Y nos ha dado Su palabra Y Nos resta venir A su presencia Padre Nunca habrán Palabras Pero te amamos Tú nos conoces Y sabes Todo en la vida Conoces El corazón Los signos De interrogación Conoces Lo que nos Hace llorar Y conoces Cómo hacernos Reír Tú has sido Siempre Y seguirás Siendo Nuestro Dios Rey Y Señor Y con sinceridad Hoy venimos Delante de ti Sabiendo Que muy pronto Padre Tú enviarás A nuestro amado Señor Jesucristo Quien hará sonar La trompeta Nos encontraremos Contigo Aleluya Todos juntos Para servirte Por toda la eternidad Te pido En el nombre De Jesús Que nos Ayudes A entender Y a vivir Estas verdades Porque Solo tú Eres Dios Digno De suprema Alabanza Y de Toda adoración Porque nadie Nunca podrá llenar Nuestro corazón Solo tú Y no estamos Trabajando Ni sirviendo Al azar Te servimos A ti Te servimos A ti Te servimos A ti Te amamos A ti Queremos terminar Nuestra jornada Un día Estaremos En tu presencia Sin lugar a dudas Terminaremos Nuestra jornada Bien No por nuestra Fuerza Sino por tu amor Tu amor Extraordinario Oh En el nombre De Jesús Oh En el nombre De Jesús Terminaremos Esta jornada Con tu ayuda Por tu amor Inmenso Extraordinario Será así Padre Nadie Podrá impedirlo Mira estos Tu pueblo Tus hijos Que hoy Señor Estamos delante De tu presencia Creemos Estoy seguro Que tu lo harás Con cada uno De nosotros Con cada uno De nosotros No hay dudas Que tu lo harás Con cada uno De nosotros Todo tu pueblo Te serviremos Y terminaremos Porque tu eres Dios grande Poderoso Maravilloso Quien haces Todo Conforme al Puro afecto De tu voluntad Oh Gloria Tu nombre Nadie Nunca Podrá impedir Señor Este pueblo Seguirá Siendo útil Para la gloria De tu nombre Seguirá llevando Tu palabra Siempre Seguirá Anunciando El mensaje Seguirá Diciendo A los perdidos Que hay salvación En Cristo Que es urgente Que Cristo Viene Será cada uno Instrumentos útiles Aleluya Será cada uno Instrumentos útiles Tu Espíritu Santo Se moverá De forma Extraordinaria Tu Espíritu Santo Se moverá De forma Extraordinaria En sus vidas Tu lo harás Para la gloria De tu nombre Tu lo harás Para la gloria De tu nombre Tu lo harás Para la gloria De tu nombre Nadie Podrá impedir Señor Tu lo harás Abah Alia Kibas Amah Kaya Alah Kis Amah Tú lo harás Nadie Podrá impedirlo Amah Kis Maza Kis Alah Amah Kis Amah Kis Alah Amah Ramas Alah 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 Y Alah Y Alah Amah Minas Alah Y Alah Y Lo harás Terminaremos Estaremos En tu presencia Un día Ramas Alah 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 Terminaremos Estaremos Allá Estaremos Allá Allá Llegaremos Allá Tu Santo Espíritu Mi Señor Jesucristo Terminaremos Terminaremos Esta jornada Terminaremos Esta jornada Terminaremos Esta jornada Con tu mano De poder Terminaremos Señor Señor Oh Gloria Shara La Mahal Allá Terminaremos Esta jornada Terminaremos Esta jornada En el nombre De Jesús Con la Ayuda Tuya Con la Ayuda Tuya Gracias Porque Tú Eres Dios Gracias Porque Tú Eres Dios Te pido Que Extiendas Tu mano Sobre todo Tu Pueblo Los que No han Podido Pasar Al Frente O que Yo no He Podido Ir A Sus Puestos Pon Tú Mismo Tu Mano Sobre Cada Hija Sobre Cada Hijo Tuyo Haz Que Tu Gloria Descienda En Cada Corazón Espíritu Santo De Dios Toma El Control De Tu Iglesia De Tus Hijos De Los Niños De Los Adolescentes De Las Jóvenes De Las Ancianas De Todos En En El Nombre De Jesús En Nombre De Jesús Gracias Señor Señor Gracias Señor Aleluya Ambre De Más De Más